Mi tierra Soy el misterio de la selva y el gomal Soy camba y orgulloso de mi raza singular Hermano de las palmas, de las garzas y el chondal Vivo siempre la pasión Con la fuerza de un turbio Soy torrente arrollador Soy canción y soy amor Llevo el oriente en mis venas La pampa en el alba y el sol en la piel Digo leal viento a mis penas No tengo cadenas que amarren mi ser La selva, los machetes, las canoas y el turbio Los moros, el vacío, la semilla y el tesoro Demuestran elocuentes, epopeyas de valor Y bajo un sol ardiente van portando mi nación Campa y montes mierda Soy varón conquistador Llevo sangre de peor Con sabor de adversidad Tierra de tigres y pumas De garza y lagunas, de ríos y sol Eres cual miel en tu truma Del campo a la cuna Nostalgia y pasión Digo leal viento mis penas No tengo cadenas que amarren mi ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!